Este quizás fue el último abrazo de este año del ministro de vivienda Carlos Montes con la presidenta de su partido, el PS, en la previa de Año Nuevo. Abrazo que refleja el respaldo al titular de vivienda cuando recién iniciado el 2024, enfrenta una acusación constitucional impulsada por parlamentarios de oposición a raíz del caso Democracia Viva, respaldo entregado en la región del Maule que molestó a parlamentarios que apoyan el libelo. La senadora no valora la necesidad de resguardar los recursos públicos y promover una buena administración. ¿Apoyo la acusación constitucional contra el ministro Montes? ¿Por qué yo apoyo al ministro Montes? Yo apoyo al ministro Montes porque veo este compromiso, veo la emoción con que se dirige a la gente. Apoyo del PS al ministro de vivienda que iniciará el año presentando su defensa en la comisión revisora de la acusación constitucional este martes. Ella se está jugando mucho porque estamos enfrente de situaciones que espero que se resuelvan muy pronto. Las situaciones se resolverán la próxima semana en el Congreso. Su abogado será el encargado de exponer los argumentos que buscan refutar el fondo de la acusación. Carlos Montes sí ejerció el control jerárquico en el caso Democracia Viva, argumentan. Le pide la renuncia al Ceremi. ¿Qué control jerárquico más intenso puede haber que pedirle que ponga su cargo a disposición a una persona? Y se alega en la acusación que no ejerció el control jerárquico. Lo mismo con la subsecretaria, la señora Tatiana Rojas, también en su momento le ha pedido que ponga a su disposición. La defensa de Montes asegura que el control administrativo de los convenios lo tenía la ex subsecretaria Tatiana Rojas, removida de su cargo en junio pasado. La exautoridad también está citada a la comisión revisora de la acusación. Va a contar con el apoyo de Renovación Nacional, pero claramente quienes son los responsables para obtener esta mayoría que se necesita es el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, que son quienes presentaron esta acusación. En la bancada republicana están todos los votos para la acusación constitucional y esperamos que la Cámara de Diputados esté a la altura y de curso a la acusación constitucional. Los votos del Centro Político y el Oficialismo, eso sí, no estarían disponibles para aprobar la acusación, lo que pone cuesta arriba el escenario para los impulsores de la medida, que sumarían cerca de 70 votos, cifra distante de los 78 necesarios. No la vamos a apoyar porque es una acusación que carece de fundamento. Es simplemente una vendetta política. Obviamente que tenemos a veces nuestros reparos a la gestión del ministro Montes. Va a ser una pérdida de valioso tiempo que el Parlamento debería destinar a urgencias ciudadanas y no a estos shows políticos de poca monta. El año 2024 podría ser uno que comience con el camino a la destitución o mantenga en su cargo a Carlos Montes. Todo dependerá de lo que ocurra a partir del martes 2 de enero, cuando la Comisión Revisora de la Acusación termine de analizar el texto y lo despacha la Cámara para su votación.